Gordis Gordis para mí significa uno de los pilares en mi vida y significa un sustento, significa estabilidad, significa diversión y significa cohetes Sí, significa fuegos artificiales porque es alguien que de un momento a otro te saca una sonrisa, te divierte, es muy divertido Gordis y yo lo escogí Pues es una de las personas más importantes de mi vida yo por ejemplo le tengo un amor super incondicional a mis papás, a mis hermanos y como te digo de un tiempo para acá cuando dije es él, siento lo mismo por él o sea ya sin él siento que no podría estar el resto de mi vida es una parte muy importante de mí y creo que juntos hacemos un muy buen equipo Gordis Ah pues quiero decirte que siempre me vas a tener y que siempre te voy a apoyar en todas y cada una de las decisiones que tomes en la vida y que aquí estoy para acompañarte, para apoyarte y que somos un equipo Siento muy feliz de haber llegado este día después de 10 años juntos tal vez no lo imaginaba así que tardáramos tanto pero sí sabía que eras tú y estoy muy 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 feliz de que por fin estemos dando este gran paso y pues es el comienzo de cosas nuevas porque así ha sido siempre nuestra vida nunca ha sido rutinario, siempre cada día pasa algo nuevo y estoy muy feliz de compartir esto contigo ¡Gracias!